Porque en la escuela pública las notas no se inflan, porque en la escuela pública, como no es un negocio más, el cliente no siempre se le da la razón gratuitamente. En la escuela pública no se compran títulos académicos con billetes de 500 euros puestos uno encima del otro, como sí sucede en otro tipo de escuelas. En lugar de atajar el paro juvenil, incrementan con sus políticas que cada vez haya más jóvenes que se ven exiliados económicamente de este país y luego encima tenemos que escuchar la sorna desde no sé qué casa real de que por favor volved, 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 pero si no sabéis lo que es dar un palo al agua, si no sabéis lo que es vivir más que entre algodones toda vuestra vida. Deje que el presidente haga el debate y verá cómo todo nos irá mejor. Diríjase a sus señorías de usted, que es lo que han hecho ellas hasta ahora. He sido condescendiente y no quería decírselo, pero veo que no ha quedado más remedio de decírselo. Y aquí la escuela pública y la asignat pública no se ha construido ni con el dinero de la señora Monserrat Gomendio ni con la señora... Sigue usted haciendo referencias personales a personas que no están presentes en términos despectivos. Le voy a tener que retirar la palabra porque ella la ha echado... No es ningún término despectivo. Hablar de la secretaria de Estado. Perdóneme, pero esto lo decidirá este presidente. Y por último, no vamos a aceptar imposiciones autoritarias, ni de este presidente, ni del Papa de Roma, ni de absolutamente nadie. Y por lo tanto, con la fuerza, no se acaba con la lucha de la comunidad educativa en defensa de la escuela pública. Y la camiseta que no nos habéis dejado ponernos la vais a tener que ver, por lo menos aunque sea saliendo de esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. En el vídeo que daba paso al programa de hoy, sorprende la mayor preocupación por el tratamiento de sus señorías que por el contenido de la denuncia. La misma semana en que Lucía Figar anuncia un posible recorte en las universidades madrileñas de 50 millones de euros, que supondría un nuevo aumento de las tasas de un 15% al año. Sí, eso avisaba a los rectores que están temiendo una nueva subida de tasas, en concreto en Madrid. Ya se sumaría a la dificultad en la que se ha colocado las universidades durante el último año. Así que los estudiantes deberían ir decidiendo si se van a sumar a las protestas que habrá en breve o debemos dar ya por perdida la educación pública y la de las universidades en concreto. El lunes pasado, el periodista Ahmed Samir Asen, de 26 años, grababa su propia muerte a manos de soldados que disparaban desde la azotea de un edificio del ejército y mataban a otras 50 personas, según informa ABC News, a quien la hermandad musulmana indicó que usará el vídeo como evidencia de la culpabilidad del ejército en esta masacre. El movimiento Tamarot, que estuvo en el origen de las protestas contra Mursi, considera que la declaración constitucional del presidente interino Adli Mansur diseña una nueva dictadura, abrogándose competencias legislativas plenas y hasta la posibilidad de decretar el estado de emergencia, constituyéndose así un revés para la revolución. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela del Mercosur tienen la misión de convocar a los embajadores, cónsules o encargados de negocios de los cuatro países europeos, entre ellos España, para que expliquen los pormenores del incidente que ha afectado la relación con Latinoamérica. De esta manera, los mandatarios expresaron su solidaridad con Morales, presidente de Bolivia, quien se vio involucrado en un percance aún no esclarecido cuando retornaba de Moscú a la paz. Esto lo han decidido en la cumbre de presidente del Mercado Común del Sur, Mercosur, celebrado en Montevideo esta semana. La coalición conservadora que gobierna Portugal, formada por Partido Democristiano y Partido Socialdemócrata, está en peligro por desavenencias en torno a las políticas de austeridad, que han llevado al líder democristiano a pedir la dimisión del primer ministro Paso Escuello. Paso Escuello. Tras un acuerdo entre ambas formaciones que avala la Troika, porque esta exige estabilidad parlamentaria para continuar con el plan de rescate, y teniendo al Partido Socialista enfrentado, que exige elecciones inmediatas, el presidente Aníbal Cavado, que no cree que ningún partido pueda gobernar efectivamente hasta la finalización del plan de rescate, convoca elecciones anticipadas en esa fecha, en el 2014, y exige un acuerdo de salvación nacional que incluya al Partido Socialista. Ese mismo día, los gritos de dimisión llegan a la Asamblea Portuguesa, cuyo pleno es interrumpido durante el debate sobre modificaciones en la administración pública. La revisión del acceso al Parlamento fue la única respuesta que consiguieron del presidente de la Cámara. El pasado martes, la princesa Leticia ha asistido a la entrega de premios Güero de Teatro. Junto con gente de la Coordinadora 25S y dentro de su campaña Jaque al Rey, que finalizará con la concentración en la Plaza Oriente el próximo 28 de septiembre, vecinos del barrio de Lavapiés, Yayoflautas e integrantes de varias asambleas, protagonizaron una protesta pacífica que, como ya viene siendo habitual, fue reprimida por las fuerzas de seguridad y donde la prensa fue identificada. Nos llama la atención cómo una monarquía que presume de estar cercana al pueblo utiliza a las fuerzas represoras para mantener lejos a éste cuando sólo quiere que se escuchen sus quejas. Paradójicamente, es una princesa del pueblo que viene del periodismo y, tristemente, asistimos a identificaciones reiteradas a prensa, algunos hasta cuatro veces por intentar cubrir esta noticia. Arriba, 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 todos a luchar, que se metan por el culo, que se metan por el culo, la reforma laboral. Arriba, 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 todos a luchar, que se metan por el culo, que se metan por el culo, la reforma laboral. De la Oeste la lucha sigue, cueste lo que cueste. Los reyes de España, el fiel, el fruto que van a cambiar, la libertad de libertad de libertad. ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Jague al Rey! 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 ¡Urdan Narín a la cárcel de Alaurín! 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 Señores de la prensa, aquí ha acabado la noticia. A partir de ahora comienza la intervención policial. Esta es la frase que pudieron escuchar, bueno, pudisteis escuchar todos los compañeros de prensa que estaban allí con la gente de la PAH y que se utilizó para sacar a estos compañeros. Los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca irrumpieron en el hall de entrada de la AMV y pidieron negociar la suspensión de otros seis desahucios inminentes cuando venían de estar ya encerrados en el ayuntamiento donde se les había desalojado. En torno a las cuatro de la tarde, tras echar a la prensa del edificio y con la amenaza de si tenemos que echarle les va a doler, la gente fue desalojada de forma violenta. Hemos traído imágenes de Tuban Buser. La presa tiene que salir. Si se permanecen aquí, es que la gente se va a dar. Si ustedes quieren permanecen aquí, es que la gente se va a dar. ¿Tiene en cuenta eso? No, 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 no. ¡Persona, mira! ¡Persona, mira! Siento que usted no es prensa. Usted puede decir lo que quiera, si tengo carnet de prensa. ¿Vale? Tengo lo que quiera, no, le estoy preguntando. No, 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 entiendo. Si soy prensa, tengo mi carnet en sí. Le estoy diciéndole, le estoy escuchando, ya lo miré. Tengo derecho a grabar música. ¿Para qué medio...? Tele-K y toma la tele. Televisión de Vallecas y toma la tele, ¿vale? Muy bien. ¡Qué vergüenza! Nos están diciendo que levantarnos un acto doloroso para... ¿Les han dicho eso? Nos han dicho que si nos tenían que levantar, que iba a ser un acto muy doloroso para nosotros. Eso es violencia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos por ti! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! una señora no querían ejercer la violencia, mira no querían hacer violencia no querían ejercer la violencia contra nosotros mira, no hemos hecho nada esto es lo que querían, no ejercer la violencia contra nosotros y mira lo que han hecho, nos han sacado las puertas y han sacado las cámaras para que no lo viera nadie sin vergüenza comenzábamos la semana con la entrevista de Pedro J. a Várgenas realizada hace dos semanas, poco antes del ingreso de Luis el Cabrón yo no lo digo, le llaman así en Soto del Real nos preguntamos por la intencionalidad de este tipo de publicaciones que no aportan nada nuevo más allá de la constatación de una corrupción endémica en el terreno de las redes y medios alternativos sin embargo, estallaba otro debate al ser publicadas en The Pirate Bay 20 años de cuentas del Partido Popular que muchos colectivos están llamando a auditar enormes gastos en la casitos, vehículos de alta gama o dinero destinado a medios de comunicación han removido todo tipo de comentarios no nos deja de sorprender a nosotros es por lo que nosotros nos hemos preguntado que aunque sea legal ver las anotaciones de los ingresos por subvenciones de estos adalides del libre mercado que nos gobiernan, pues bueno, es un debate que se debería tener la entrevista a Bárcenas y las cuentas del PP dieron lugar nuevamente a tímidas convocatorias en la sede del partido a nivel nacional falta ver si las Whatsapp y otras informaciones conocidas hoy dificultarán la estabilidad del gobierno o simplemente quedarán en una nueva prueba de nuestra incapacidad política nuestro pasotismo y me vais a perdonar nuestra idiotez general ...cuenta la sede del PP cuando son las nueve casi faltan cuatro minutos para las nueve y se ha habido una convocatoria en todo el estado, en todas las sedes del país en todas las sedes del Partido Popular por dos motivos los medios de comunicación han sacado el tema de la entrevista de Pedro J que se publicó el pasado domingo cuatro horas con Bárcenas y en las redes además se han publicado las cuentas del PP son cuentas públicas que ya estaban en poder del tribunal de cuentas pero que han permitido debatir es algo sano y natural que se debería hacer con todos los partidos como no es algo que se conozca habitualmente se ha generado todo un debate por los escandalosos gastos del Partido Popular ya sin entrar en que algunos sí que pueden rozar la ilegalidad hay compras como un poni el dinero gastado en ponis pagos a medios de comunicación es muy llamativo el millón más de 1.600.000 euros pagados a Europa Press en fin, todo eso está generando un debate público que ha encendido un poco toda esta cuestión y la reacción a las informaciones sobre corrupción ahora mismo estamos aquí concentrados se está moviendo en las redes una concentración también en sol a las 9 ahí no creo que esta concentración llegue pero si se está hablando de moverse en un rato no sabemos cómo quedarán la situación es tranquila la policía ha dejado incluso acercarnos hasta esta zona a nosotros, a los manifestantes a diferencia de otras veces donde suelen cortar el tráfico desde primera hora no sabemos a qué responde esta permisividad suponemos que no interesa desde delegación de gobierno que hoy aparezcan imágenes violentas las mujeres del carbón al grito de Alienda que significa respira se acercaron a Madrid y marcharon ayer desde Rivas a Vallecas y de allí a las 6 de la tarde hasta Sol así conmemoraban la marcha minera de hace un año y nos recordaban la situación difícil que atraviesan ocho meses sin cobrar y una situación en la que hasta respirar se hace difícil desde aquí otra vez les reiteramos todo nuestro cariño a estas valientes mujeres nos disculpamos con vosotros porque nos hemos dado la bienvenida y nos despedimos como siempre con fuerza, revolución y termina de sangre de un compañero, mirar mirar, mirar, malucina, mirar mirar, como vengo yo de sangre de un compañero, mirar, mirar, mirar mirar, como vengo yo mirar, 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 como vengo yo jago la cabeza roja mirar, 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 mirar mirar, 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 mirar Que me la rompió un caustero miray, miray, marucina miray, miray como dejo yo. Y en el pozo María Luisa, lai, 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 lai. Y en el pozo María Luisa, lai, 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 lai. Murieron cuatro mineros, miray, miray, marucina miray, miray como dejo yo. Murieron cuatro mineros, miray, miray, me alucinan, miray, miray, como vengo yo. Mañana son los entierros, lai, 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 lai. Mañana son los entierros, lai, 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 lai. De esos cuatro compañeros, miray, miray, me alucinan, miray, miray, como vengo yo. De esos cuatro compañeros, miray, miray, me alucinan, miray, miray, como vengo yo.